Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡What the boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con Counter Strike además un vídeo que muchos de vosotros seguro que estabais pidiendo internamente porque hace más de una semana subí este vídeo, el de las cápsulas de las pegatinas de la comunidad que os encantó, por cierto, tengo que hacer una segunda parte pero es que me da un poquito de miedo Bueno, pues en esta cápsula de pegatinas nos encontramos también la pegatina de Rekt que es esta que estamos viendo por aquí y además en ese mismo vídeo os enseñé un arma donde yo tengo puestas 4 pegatinas de estas para enseñaros lo bien que quedaban La sorpresa de este vídeo es que no os llamó la atención las pegatinas sino el arma en las que la tenía pegada que estamos hablando de un AK-47 Case Hardener recién fabricado con Star Trek que además de todo eso ya que lleva, que cuesta 340 euros, es Blue Gem Como veis las 4 pegatinas fue lo que me hizo enseñaros este arma la gran pregunta es de dónde he conseguido este AK-47 Case Hardener recién fabricado con Star Trek Blue Gem Para todos aquellos desconocidos este arma se llama Case Hardener, tenemos este camuflaje en un montón de armas como la 5-7, como el AK-47, como en prácticamente todos los cuchillos y lo que hace peculiar este tipo de skins, las Case Hardener a cero templado es que cuanto más azul tiene más dinero cuesta En el AK en especial pues cuesta si tiene el mango completo azul, si tiene la parte de adelante entera azul si tiene la parte de atrás entera azul pero lo que más hace que se revalorice este arma es si te toca con todo este cuadrado azul es decir, desde aquí hasta aquí, todo este cuadrado de arriba que sea azul porque es lo que primero se ve cuando juegas Para todos aquellos que tengan la duda, este AK la conseguí hace como 2-3 años en un contrato de Case Hardener, que veníamos buscando una Case Hardener Blue Gem y me cayó esta, para hacernos una idea, es la 14 del mundo referente al pattern Pattern significa lo que se puede llegar a distribuir el azul por el mapa no hay infinitos, hay una cantidad de pattern tú, si te toca una Case Hardener, te va a tocar de un pattern determinado pues este pattern es el 14 del mundo es decir, hay 13 patterns más caros que este lo que hace que después de haberme informado bastante este arma, a pesar de que en el mercado de Steam la podamos encontrar por supuesto, por un precio de 339 euros este arma, en especial, cuesta unos 1200 euros obviamente, como os digo, es el 14 y diréis, joder, entonces, el que es el número 1 que tiene todo esto azul ¿cuánto cuesta? 25.000 os voy a enseñar, por ejemplo, un acero templado bastante normal esta tiene bastante azul por aquí, bastante azul aquí todo lo de adelante también es azul la parte de atrás no está del todo mal y bueno, pues puede llegar a costar un poquito más que en el mercado de Steam ¿qué es lo que nos encontramos en el mercado de Steam? pues nos vamos a encontrar las típicas que son como de oro vamos a expectar, por ejemplo, la primera, la más barata 339, la inspeccionamos y como veis, en la parte de arriba es que no tiene nada por eso tiene un precio tan bajo hemos visto la más barata, vamos a ver la más cara a ver si tiene su lógica y que las más caras sean las buenas 1168, inspeccionamos en el juego bueno, pues este la tiene aquí puesta porque tiene 3 pegatinas de corona 3 pegatinas de corona es lo que hace que se revalorice así que el día de hoy vamos a verla en partida que sé que muchos de vosotros tenéis ganas y como siempre vamos a hacer el reto si no gano la partida, abriré 10 cajitas de Counter-Strike si la ganamos, nos vamos corriendo la verdad que dentro de la partida cambia bastante o sea, como veis, el azul es bastante épico mola bastante bueno, tengo 1 minuto 40 para calentar bueno, nos curamos un poquitito unos guantes azules a este arma le quedan perfectas pero yo no tengo ¿qué hace? puto perturba madre, ¿dónde me metió? en la boca del lobo hola qué mala suerte has tenido soy omnipresente estoy en todos los lados, bitch buena torta buena ojetaste omnipresente uh, qué torta buenísima salvándome vienen más qué torta bah escucharme, ¿cómo estoy? madre mía chavales, comienza la partida primera de calentamiento el reto es el siguiente si gano la partida felicidades para todo el mundo si la palmo tengo que abrir tantas cajas como primero haya quedado eh, ¿cuántas kills haya hecho el primero? vaya buenas tortas buenas tortas hombre, récord de kills va a ser muy difícil porque no hay mucha gente ahora mismo jugándose tienen que empezar a meter no hay nadie aquí perfecto llevamos ya para curarnos mucho bot demasiado para mi gusto tiene que haber alguno en larga, tío no te creo, guacho no te la creo ni con moño sos el demonio voy a eliminar, tío vale ahora sí que nos curamos un poquitito racha de 5 qué tonto y por qué no recargo bueno, por lo menos el hombre presente está aquí vamos, kill que nos llevamos ojo, proxy ¿por qué me giro? me mata un bot tengo por aquí un par me lucro primero para nosotros para papán ahí qué susto tiene que aparecer uno aquí vale me curo un poquitito eh vaya torta ahí voy y va Deagle qué cojones, tío le dejo hasta disparar guacho vale, buena torta hay que ir rápido 13 balas podemos hacernos a otro fallo todo recargamos vienen dos piqueo rápido hola perfecto buena torta me están matando injustamente 5 balas 3 tíos en corta quién pudiera lucrarse de ese momento qué haces guacho aquí hay otro no te escuché tarde hueón voy volando eh vale aquí buena 7 balas yo creo que puedo otro sí, puedo lo que pasa es que el bot yet no es tú la torta quemada te puedo ayudar te puedo ayudar perfecto torton apúntele bien apúntele bien ah omnipresente vale hay varios perfecto que torta me mata cuidado oh volando volando eh tranquilo muchos 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 vale buena torta en medio medio gente que jim jim se lo está pasando bastante bien eh vale muy buena 10 balas recargamos tiene que venir uno en corta nos cubrimos qué mala suerte eh dónde estás cobaya guau muchas balas para un tío tranquilo respiramos vamos equipo no miro me curo rápido que viene otro ah no scope me la pega buena hay otro hay otro y lo hemos visto todos ya tengo yo el pick cúbreme la espalda cúbreme la espalda ese es el tuyo brother vamos corre buena torta te comas uff madre mía 45 bajas en 6 minutos me curo ya te puedes dar prisa me estoy sacando me estoy sacando me estoy sacando muy vastamente lo que viene siendo el pito one bullet one dream recargamos vamos 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 te voy a un tío con escopeta muy loco ahhh fuertísimo para larga para larga hay que ir nos curamos un poquito nos cubrimos nos cubrimos nada nada muy bestia muy bestia 57 bajas va uy si le doy ese tap no no es de locos es de locos es de locos respiramos tiene que haber gente aquí mucha medio tiene que estar no falle ala ala tu uno más y nos curamos un poquito vale nos curamos vamos bastísimo bastísimo ahhh vamos vamos pícame medio vamos es es de locos es de locos no quiero mirar cuantas llevo madre mía tío wow esas cosas son las que me hacen beta la vida todos aquí todos estamos todos aquí cortan 73 73 ay mi niño como mago 80 ay mi niño como mago 80 esta mala mira vamos 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 la volada es espectacular la volada es espectacular es espectacular no sé lo que está pasando no entiendo no 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 que va que va 0 0 0 0 0 86 bajas 86 bajas no te estoy creyendo casi 90 bajas en 10 match es mi récord absoluto y escúchame tengo que mirar en internet si hay algún world record no no ha sido no parar 86 27 de locos no no de locos de locos de locos la bienvenida al canal a case hard en el blue gem espectacular 100 bajas y vaya 100 bajas y vaya nos vemos gracias por haber estado suscribiros al canal para nuevos vídeos dejar me gusta y nos vemos en el próximo vídeo adiós i runaway 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 ¡Gracias!